El dispositivo de la policía local de Zaragoza ha localizado a Karim, el menor de 13 años que desapareció en el Ebro. Lo han encontrado a las 10 de la mañana, a más de 9 kilómetros del lugar en el que desapareció. El día del accidente, Karim salía de jugar al fútbol con sus amigos y ha sido el color de su camiseta de portero lo que ha permitido encontrarle. Han recorrido toda la ribera hasta el punto donde se ha encontrado el cadáver y un equipo de la unidad de apoyo operativo de la policía local ha bajado justo hasta el límite del agua con el Ebro. En el momento en el que lo han avistado, a más de 300 metros de la orilla, una de las agentes no ha dudado en lanzarse al Ebro. La verdad es que me ha dado tiempo a quitarme el cinturón, pero he entrado con el chaleco y con las botas y han sido un gran lastre. El Ayuntamiento de Zaragoza ha lamentado lo ocurrido y ha prestado toda la ayuda psicológica posible que los familiares de Karim necesiten. Quiero aprovechar para darle el pésame de toda la ciudad a la familia, pero también para agradecer el magnífico trabajo que han hecho todos y cada uno de los hombres y mujeres que han estado en el servicio de búsqueda del cadáver de Karim. La Hermandad de Sangre de Cristo ha trasladado el cuerpo al Instituto de Medicina Legal de Aragón para poder realizar la autopsia. Gracias.